Hola Nakama, aquí Fanzo les traigo mi reacción a este capítulo 14 de la segunda temporada de Tower of God que seguramente se nos viene por ahí con un nuevo opening o ending o ambas pero bueno ya veremos que nos dan y como siempre ya saben que mi reacción sin censura la tiene disponible en mi canal de Patreon link en el comentario fijado o en la descripción también espero que disfrutes mucho el video así que por favor no olvides dejarme tu buen like y comentario para apoyarlo y ahora sí, vamos a la reacción Ah, justo donde se quedó ¿Quién será este? Eh, ¿por qué no entraron? El soundtrack ¿Qué estará pasando aquí? ¿A Emily? Ya se involucró Me gusta que ya se le ve más la cara que antes no Y esto se ve bastante bien No se supone que voy a hacer eso Ok, qué distinto empezó el tema Más rockerito, el otro era todo kpopero Qué diferencia Qué diferencia A esa no la pongan Se volvió tema de Shonen de pelea de golpe Estos visuales todas Estos visuales todas De reflexión Bueno, ahí está la pelea Spoilers Spoilers Conociendo el viajero Supongo que tiene sentido el tema Si se viene tremenda batalla Todos contra todos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y quién sale el tipo? Nivel 30 ¿Y qué pensaba hacer entonces? Preguntarle a Emily Le crea a Fe ciega Así que Ah, ¿qué cosa, no? ¿Explosivo? Viajero Waifu ¿Cómo controla los medios? Facilito En verdad no quiero ver eso No quiero que peleen, pero Basados por una vez A ver Kung Ya porque a ti te gusta Bam No significa que sea mal A la Waifu Wagnan basado ¿A divertirse? Así no funciona generalmente El Prota Claro, si le está chetado ¿Se perdió la señal? 1,488 Yo Qué peligroso Ah, llegaron ellos también One shot Ey La sheriff O sea, si fallas la bala Ya no puedes Tiene sentido el nombre Y tener otra Ah Ah, para llevar a Tus aliados Algo así Está visuales Ah, también conviene buscar eso Sí Pero y Viol está en otra cosa Ajá Pero, claro Tienes que robar balas Primero Es que igual eran muchos Como para la batalla Así que esta prueba No te necesito Te fuiste A la nave Solo se me ocurre Que lo enviara Bueno, primeras dos balas Lo envió ¿Lo envió o no? Bueno ¿Cómo lo usa? Es que así no hubiera sido real De hecho, sí Una locura Me gusta Me gusta como suena Los pupos libres Lo enviando Nadie se esperaba de eso. Aún más caprichosa. La escucho. Pero qué linda que está. Unas cuantas. Cuantas son cuantas. Cuatro. Cuantas son cuantas. Cuantas son cuantas. Pero así es el juego Ay, no Endorciendo los escuches Pero si lo apoyan se vuelven enemigos Es muy pronto para que estén peleando después Igual los van a enfrentar en teoría O sea, no tiene por qué ser ahora Yo daré las órdenes Tienen Endorce ahí, por favor Y los golpes también Igual él no está ahí ahora Qué foto En verdad que Emily es un problema ¿Qué pasa? Llegó rápido La mirada Bueno, si no está Violet no me importa que los ataquen Pero Están los amigos del Kun Llegó Uy, eso no lo queremos ver Avanza rápido eso ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, que no usé ese nombre Como que BAM Para salvar a alguien ¿Emily? ¿Emily está ahí? Eso buscaba ¿No? No, no, no pienses en Rachel Esa sonrisa es falsa No caigas Es un ser humano Pero qué carajo ¿No? ¿No que era puro armamento Y cosas así? En cualquier rato llegan Dorsey ¿Nada? Ni un rasguño A ver si puede Llegó Llegó Y por el techo Qué entrada épica Ay, reencuentro Pero no como quisiéramos Cómo se complica ¿El ending? Eso se supone que es la torre Ah, mira Es la pistola Qué diferencia De los temas ¿No? ¿Emily por ahí? ¿Ese no era donde hicieron a A los gemelos esos De los brazos El tema va muy bien Cada vez hay más cosas Pero ya Será de lo que veremos después Capaz ¿Y ese final? Interesante Atrapado en 8K Bueno y los preparativos Para esta batalla De la fábrica Siguen Siguen Y siguen Acumulándose Y en este capítulo Ya vimos que Había como No me acuerdo 1400 1800 Participantes Que llegaban Algo así Y claro Pues eso está Bastante O sea Igual creo que los números Iban a reducir a 240 Por ahí No me acuerdo El número exacto Pero era algo así Lo cual tiene ya Un poco más de sentido Igual pensé que serían Unos 200 O menos Y bueno claro Ya destacando Principalmente a los grupos Que ya conocemos Que son los que más van a brillar Por ahí por ejemplo Aparecieron Los de capítulos atrás Que pelearon El tipo ese que se veía fuerte Con el otro de fuego Que dijeron que Cuando se volverían a encontrar Pelearían ya en serio Y bueno Estaban ahí Como un datito Algo interesante De ahí por supuesto Ya llegó Endorsi Y los demás Y de hecho En este capítulo Lo que pasó Estuvo bueno Y claro La cosa sí Ya se están reuniendo todos Y ha empezado este juego De One Shot One Opportunity Creo que se llamaba Está bastante interesante Porque literalmente Tienen una bala Para decidir Si pasar Acumular las balas De otros Robándolas Y así llevar a tu equipo entero Que es lo más lógico Y luego también está por ahí Lo de esto que parecía Quidditch Que tienes que tratar De atrapar algo Y te daban Premios extra Lo cual A ver si alguien lo consigue Estaría bueno ver Que se consigue de eso No sé si alguien Lo vaya a perseguir o no Pero bueno Otra cosa que pusieron ahí Entonces Me gustó eso La verdad es que es un juego Y una mecánica interesante Para el momento Sobre todo por lo que pasa Con Viole Que actualmente se encuentra Con el viajero Es un personaje Pues no sé Está curioso Al parecer quiere salvar A Emily O eso es lo que intuyo El punto es que quiere salvar A alguien Y también nos reveló El hecho de que el premio De esta batalla Iba a ser un ser humano O sea Está fuerte eso Más que nada Porque hasta donde recuerdo Habían dicho que en esta batalla El premio siempre eran como Armas Equipamientos Cosas así que eran Raros Y que eran muy buenos Y que por eso valía la pena Estar ahí Pero que en este caso Igual se esperaba algo Aún mejor Pero un ser humano A ver Está medio fuerte eso Aunque claro Eso ya será tema Para después Sin embargo Ya nos lo dijeron Y de momento Pues Viole Se encuentra con él Por ahí Hasta más os toques Se presentara como Bam Ocultando su identidad De Viole Pero a la vez Ese nombre Es peligroso mencionarlo Así que Pues Lo estaba ayudando Ahora se complicó Aún más Porque encima Llega Endorsi A tratar de cazarlo Y No me gusta Porque es un reencuentro Que sería muy bonito Pero No es No es el caso Así que No sé A ver cómo resuelven esto A mí me preocupa Porque lo que menos quiero Es que se pongan a pelear Ahora mismo Inclusive los demás Se fueron a atacar Al resto De personas de Fog Que están ahí Con los aliados del Kung Así que Yo esperaba este tipo De encuentros Después en la batalla Y no ahora mismo En la prueba Antes de eso Y Bueno Veamos cómo avanza Porque ya digo Yo preferiría que no pase nada Muy Serio o así Pero Quién sabe cómo nos lo hará En este caso De momento Pues Pinta bastante bien el capítulo Y lo que se viene Que se nota que va a estar potente Y potente Porque con ese opening Y ese ending Escalaron que la cosa aquí Tal como es Batalla de fábrica Va a ser una batalla O sea Lo que se viene es Un todos contra todos Un A ver cómo la haces Y pues sí Pinta bastante bien En verdad que los temas Me gustaron Me chocó el cambio Pero ya digo Si va de batalla Tiene sentido que sea un tema así Y no como el anterior Y en este caso El opening Pues Tuvo lo suyo Estuvo relajado En momentos en las visuales Pero había bastante calidad Sobre todo en los momentos claves El ending Pues fue estos experimentales Ya saben Con cosas moviéndose Mostrando pequeños detallitos Relacionados a la trama Pero cumpliendo Así que quedo satisfecho Creo que nos han dado Un buen opening y ending Y un capítulo Pues introductorio Este curso Dos también bastante bueno Y cargado Entonces ahora solo me queda Preguntarles Qué les pareció A ustedes Estos nuevos temas Qué les pareció Esta introducción A lo que será La batalla de la fábrica Esta nueva prueba Y bueno cualquier otra cosa Que quieran decirme Que no sea spoiler Ya saben que la pueden dejar Aquí abajo en los comentarios Y esto ha sido todo Por mi reacción Y yo espero que la hayas Disfrutado mucho Por favor no olvides De darme tu buen like Y comentario Para apoyar este video Y claro también te invito A suscribirte Para que no te pierdas De más contenido Y por último Te recomiendo Seguirme en todas Mis redes sociales Que ya sabes Que tienes esos enlaces Aquí abajo en la descripción Entonces espero verte En el próximo video Y ahora sí Me despido Fans out